Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar Se despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombrar Cuando te tengo junto a mi lado No puedo concentrarme en más Me entrego a ti En este momento no existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Es solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo, no hay más que hablar Las estrellas se ponen en fila El universo para de girar Cuando me besas hasta el mar Suspiras son testigos para confirmar Te entrego a ti No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Es solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo, no hay más que hablar 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 No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Es solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya, hay perfecciones, no es tu amar Te amo No hay más que hablar Me entrego a ti